y Lara bueno mañana mañana que hay mañana el primer día de instituto ya va a ser tu primer día de instituto que estás acabando la ducha ya vamos a cenar para mañana a ver cuéntales venga cuéntales a los tremendings tengo aquí el look que ganó en el vídeo de los gilos outfits para el primer día los tremendings han votado este por goleada ha ganado y era el favorito tuyo ese sí es mi favorito es súper bonito eh aunque sabes que dan calor espero que no pases mucho calor esperemos y luego la mochila sabéis que para un vídeo de tremendings cogí una mochila de pepe jeans rosa pero en el menos tremendings hice otro vídeo que tenía que coger una mochila negra y vi esta y me encantó así que me quedo con esta y devolvimos la de pepe jeans porque estaba sin estrenar a mí me gustaba más esta es que es muy bonita bueno lara y que más cosas tienes que llevar el primer día no sé te pregunto te pregunto que no lo sé a que no te lo habías planteado un estuche y una libreta digo yo hombre y el bocata de qué prepararemos el bocadillo de tortilla francesa con queso sabía que me ibas a pedir eso no sé por qué tremenings estoy buscando la libreta y creo que me voy a llevar esta para apuntar el material está un poco usada de apuntes y dibujos pero bueno tiene bastantes páginas libres así que está muy bien me parece buena idea te darán la agenda supongo mañana y tengo aquí los estuches llevo dos este que sí que salió en el vídeo verdad en el vídeo de tremendingles y ese lo que compramos en el vídeo de hermanos tremendings chicas que con tanto canal en los tremendings tenían un lío los pobres voy a enseñar un poco lo que tengo dentro que no se ve muy bien aquí tengo como la zona de escribir y de borrar bueno para que vea los tremendings que llevas el material que compraste en el vídeo luego aquí llevo bolis y luego por aquí rotos luego aquí en este estuche tengo los rotos de punta fina no te hacen falta tanto no el primer día bueno lara tendré que llevar los próximos días de archivador y libros y todo el oye el primer ya no habrá taquillas no lo sé pero ya nos enteraremos bueno lara pues nada ahora dormir buenos días tremendis muy pronto y estoy preparándole la tortilla a lara para que se lleve con el bocadillo hoy al instituto que bueno yo creo que no va a pasar hambre bueno voy a despertarla ya nos contamos buenos días ya estás despierta es por pronto tienes ganas de ir a listi estás nerviosa ya tengo la tortilla hecha así que venga desayunamos y al cole hola hola qué tal primer día cómo te fue el instituto ¿cansada? ¿tienes hambre? sí bueno ahora nos cuentas bueno ya he comido y bueno voy a contar un poco cuéntame que estabas preocupada el primer día como entrabas donde ibas y nunca habías entrado en el instituto sí pero al final el primer día lo que hicieron fue guiarnos o sea hoy nos guiaron porque pusieron unos cartelitos con la clase la profesora o el profesor cogía el cartelito sí vale y tú ya sabías dónde estabas mi clase entonces lo muy sencillita clase vale detrás de la tutora las clases eran como el colegio pero los compañeros eran diferentes de mi colegio y de mi no colegio entonces muy bien y el aula entonces estáis sentados de uno en uno de tres en tres de uno en uno y yo estoy sentada en la segunda fila en la pared bueno pues bien bueno y entonces qué más pasó el recreo es de media hora y me llevas un tupper que no podía ni comer casi se me cae el bocadillo es que se me ocurrió mandarte con un tupper un tupper y una botella no sé qué luego voy a comer el bocadillo ay pues como en el colegio pero claro pero en el recreo no se puede comer con el colegio tienes razón te prometo que no te mando un tupper y esta vez te lo mando yo porque estaba ahí el bocadillo así sin más con un plástico ya está así una bolsita reutilizable vale y luego se presentaron todos los profes Lara sí fueron muchos porque no es como en el cole que en el cole la tutora te da prácticamente todo y luego hay algunos profesores que te empiezan a dar pero el instituto es la tutora te da una cosa otro te da otro inglés, matemáticas, pinta pum, biología, historia oye y por eso iba la mochila tan llena porque llevabas un montón de libros hay taquillas dentro de clase y cada uno tenemos la llave de la taquilla ah que guay o sea que van a funcionar las taquillas que chuli oye que nos digan los tres mendings si ellos tienen taquillas eso es como muy americano lo de las taquillas bueno pero es en clase y no es como las películas no es como las de las pelis del pasillo no son cuadradas y tienen un número y le puedes decorar por dentro les puedes poner una foto o algo creo que no como los americanos creo que no se puede bueno bueno luego yo me veo las pelis en las que luego sale ahí la foto de yo que sé el que le gusta a una el novio de la otra el super mega fan bueno ni ya bueno pues nada cosas que pienso yo se me hizo bastante largo porque es una hora más que en el colegio es que encima madrugón eh si si vas primero y luego hay un día que tengo una séptima hora o sea que ese día vas a estar ahí ese día dos bocadillos si dos dos bueno porque además yo te mando el bocata el que ha sido tu favorito que lo han visto los tremendis el de tortilla francesa con queso que era muy apetecible como estaba riquísimo riquísimo los segundos el segundo día el tercero seguramente ya cuando suena el timbre entramos en clase ya no hay cartelitos en nada y al recreo eso suena el timbre y te pidas de clase así bueno no pero cuando los profesores si ya han acabado la explicación se paran todos cogen el libro y se van entonces ya os vais a ver vale vale y estáis allí con todo el instituto con todo el mundo es donde quites todo el mundo pero es muy grande el recreo así que o sea y tenéis jardín no sí tenéis jardín pero creo que ahora podemos entrar ah vale muy bien hay canchas de baloncesto creo hay como unas canchas de baloncesto creo se pueden llevar pelotas creo que se puede jugar sí bueno me ha gustado y quiero volver mañana pero lo peor es madrugar así que a la milla si no que acabas de llegar yo podía podíais entrar una hora después pero entonces saldrías una hora más tarde es mejor madrugar siempre Lara no sé para ti sí eh para mí sí porque yo siempre he sido así prefiero madrugar y luego acostarme primero bueno que nos cuenten los tremendis como les ha ido a ellos si alguien ha empezado al insti como tú si le ha ido tan bien como a ti que esperamos que sí y darle muchísimos laiquitos besitos tremendis Lara 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 ya está ya está ya está ya está ya eh laña